Y Berlín fue el escenario de la exhibición aeroespacial internacional, la más antigua del mundo. Durante el evento se presentaron aviones que contaminan menos y que utilizan menos combustible. Este es el cielo sobre Berlín y esta la patrulla águila. Este grupo acrobático creado en 1985 y con 25.000 horas de vuelo acreditadas, es el invitado de honor de la Feria Internacional de la Aeronáutica de Alemania. Giros, cabriolas y cruces vertigilosos que están calculados al milímetro, como señala el jefe de la formación, Teniente Coronel José García Mora. No es tan peligroso como pueda aparentar, porque nosotros lo ensayamos una y otra vez, hacemos maniobras que se puedan hacer con el avión, no hacemos ninguna locura. Nosotros no improvisamos nada en las exhibiciones, siempre repetimos la misma tabla. Son todos pilotos militares, pero también instructores en la Academia del Aire de San Javier. La mayoría son hombres, pero ella también seis mujeres que son pilotos militares. La capitán, Rocío González, sabe lo que es una acción de guerra. Sabemos que eso puede llegar, de hecho ha llegado, por lo menos en mi caso he participado en Libia. Creo que somos los que menos queremos caer en una guerra, porque somos los primeros que vamos a ir. Pero claro, tenemos que estar preparados para el caso de que se dé, y por ahí hacer nuestro trabajo. Tienen que superar duras pruebas físicas y mentales, olvidarse de que tienen estómago entre giro y giro, pero como dice el comandante Jesús López, volar es una experiencia única. Siempre decimos que nuestro trabajo es apasionante, las sensaciones que uno siente, valga la redundancia, volando, pues son muy intensas y es algo que casi diría que es adictivo. Nunca han tenido un accidente en sus 33 años de existencia. Para el portavoz de la patrulla, Luis Berjano. Es una forma un poco de ser embajadores también de España en Europa. Sus próximas citas internacionales son Polonia y Gran Bretaña.